Oye Richard, ¿qué te estás preparando? Me estoy preparando, Helio, una proteína, un macronutriente vital para nuestro organismo. Además, refuerza nuestro sistema inmunológico. ¿Sabías que Suplemento Venezuela es el único en brindar calidad comprobada y certificada? Claro, además puedes encontrar ganadores de peso, quemadores de grasa y mucho más. Ya sabes, Suplemento Venezuela, nutrición deportiva para campeones. ¡Gracias!